No, no puedes morir, no No, muere, pero Oh, no, me bajó, Olmos, ¿te imaginas que nos morimos? No, no, no Yo llego, yo llego, bro, son dos contra ti Oh, que buena, eres el mejor, Olmos No, 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 no Voy a morir Yo la gente, ¿cómo están? Estamos acá en un nuevo video De Free Fire, en el video de hoy Nos encontramos con un video Jugando la nueva modalidad Que es salto explosivo Que la verdad es que está bastante épica Y pues nada, le dije a Olmos Y nos jugamos unas partiditas a ver que tal salía Y la verdad es que nos encantó Esta nueva modalidad, así que nada gente Espero que les guste mucho este video Y si es así, recuerden dejar Su like, pues bueno gente Ya nos encontramos dentro De la partida, y vamos a ver Que tal nos va en esta partida, estamos en el Modo de salto explosivo Así que pues bueno Olmos, agarra tus botas Crack, y... Eh, aquí hay uno conmigo Ok Me quería matar a puños, men Ok, ahí lo revientamos Ah, no se moría ¿Ya tienes armas Olmos? Ya Ufas, trufas Eh, creo que viene su compañero No, no, yo no tengo botas Ok, ¿se murió? Sí, su compañero está aquí No, Olmos Olmos, su compañero está aquí conmigo, brother Ayúdame A ver ¡Ah! ¡No! Muere, pero Oh, no, me bajó Olmos, Olmos Sálvame, bro Sálvame, está aquí conmigo No Cuidado, eh, está arriba Cuidado, bro Cúrame, cúrame Vamos ¿Ya tienes botas? Ya Vale ¡Ah, córrele! Está aquí, está aquí Olmos Olmos, me pechula ¡Ah! Yo me voy, yo me voy, yo me voy, brother No, 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 no A ver ¡Eh! Aquí hay dos No, salta No, no puede ¡Ah, ya bajé uno! ¡El otro! Ahí está, bajé a los dos Uy, estaban peleando si no eran equipo, men Ufas, trufas A ver, lo remato Eh, pero soy malísimo Ok Eh, estás peleando contra uno, ¿verdad? No, son dos ¡Ah, más mal, ya no tengo botas! Ok, ya lo maté Uy, hay uno ahí arriba Ok, maté otro A ver si hago este tiro épico Eh, está tirado, ¿verdad? Ok, pues GG, crack No, men, somos buenísimos en este modo A ver, déjame agarrar armas Ok, aquí están las botas saltarinas Vale, pues GG, crack A ver Creo que ya... ¿Cuántas skills llevas, men? Cero, crack ¿Ya no llevas ninguna? No, pues todas, me las has quitado Yo llevo cinco, ¿what? ¡Eh, aquí hay uno! Olmos, olmos Olmos, ayúdame Ufas Casi me la calculó ¡Oh, pues GG, crack! A ver Eh, ¿tienes medkit? No Acá hay uno, acá hay uno Sí, sí, sí Me muevo, me muevo, me muevo ¡Ah, disparó, eh! Ya lo vi, ya lo vi Cuidado, cuidado, crack Está ahí atrás Ok, ocupa una mochila Porque llevo bien poquitas balas Ok ¡Ufas! No, me voy a matar ¡No, Olmos, no mueras! ¡Yo llego, yo llego, bro! Son dos contra ti Es uno, creo ¡No! ¡Ah! ¡Ah, le doy! ¡No, no, no! ¡Ufas! ¡Ah, no, Olmos! ¡No mueras, bro! ¡No mueras, no! ¡No! Ya me tiró ¡No, no puedes morir! ¡No! ¿En serio te mató? ¿Qué hijo de su madre? Bien Va a morir por... ¡Oh, ufas! Te voy a vengar, Olmos Te vengo, crack No te voy a matar ¡No, no me voy a matar! ¡Uy! Lo malo es que ya no tengo balas ¡Es bueno! No tengo... Ya tenía un buen Me mató, men Pues bueno, gente Ya nos encontramos En la partida Y vamos a ver Si es que podemos subir Al techo de Factory Utilizando las botas La verdad es que No sé si se pueda Creo que está un poquito imposible Pero tengo la idea De que algo se puede hacer Así que pues bueno De todas maneras Hay que agarrar cosas, Olmos Y espero que... ¿Te imaginas matar a la gente Desde arriba? No, eso sería muy épico Pero bueno A ver, vamos a buscar Necesitamos sí o sí Unas botas, Olmos ¡Eh! Mira, ahí hay un huevo verde A ver, a ver, a ver Ocupo unas botas Denme unas botas, por favor Ok, ahí hay un huevo verde Aquí hay cuatro Aquí hay como cinco huevos Se los marca en el mapa Ah, ¿en serio? A ver, a ver, a ver, a ver Ufas, trufas Porque yo quiero Canjear mi Este skin Que se ve chidori A ver, pero bueno, Olmos ¿Tú ya tienes botas? ¡Eh! Está re lejos, men Estoy agarrando los huevos ¿Y luego cómo se agarran o qué? ¿A poco no los has agarrado? No, nunca he agarrado Ah, ya vi Lo tenía que romper Ok ¡Eh! Mira, acá hay unos Acá hay unos Olmos Olmos, adentro hay gente Con botas y todo ¡No! Me va a destrozar A ver, me cubro, me cubro, me cubro No, ven conmigo, Olmos Pero rápido, brother Está aquí Está aquí, men Ufas, trufas Se la tengo que jugar muy bien Ok, ahí no me ve Hola, bebecita Bebecita Pero ¡Uy! No, boló No, mi pichula Uy, me, 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 me Él sabe dónde estoy yo No lo Ah, ahí está el dúo No tengo nada Olmos, no Me van a dar Corre Corre, corre, corre Olmos, ven, 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 ven Ah, mi pichula Ok, están aquí, están aquí Son los dos Y los dos traen botas, men No Ah Ok, vas a bajar Epa ¿Te imaginas que le doy en el aire? No, Olmos Estoy a nada Uh, uh, uh Estoy a que me de un beso y me muero A ver Ok Él es el equipo de 120 Mátalo Mátalo, crack No Lo maté Ok Eso, equipo está ahí arriba No, me bajó Me bajó No, me va a matar Me va a matar Crack Oh, qué buena Eres el mejor, Olmos A ver, reviveme Creo que viene otro Ah, voy a morir Ok, 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 ok Aún sigo vivo, crack No te preocupes Eh, estoy escuchando a alguien más, eh Ok Estos tenían botas, ¿verdad? Déjame agarrar las botas Para intentar subir a Factory Ufas Pero si van súper chetados Un chalequito no me vendría nada mal Creo que aquí hay uno A ver, sí Épico, amigo Vale, Olmos Déjame curo Para poder empezar a subir Porque si no Nos vamos a morir de caída, bro Ok, creo que por este lado No se puede Lo bueno es que va a llegar aquí en Factory Así que si agarramos la zona Pues GG, crack Vale Mira, ajá Ahora Lo quieres intentar tú Lo intento yo Porque no lo podemos intentar los dos Ya que Nos podemos morir A ver A ver, déjame lo intento yo, ¿vale? Si no me equivoco Me tengo que subir primero aquí Ah, no avanza Ok, 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 ok No, 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 no No, voy a morir Uy, uy, uy Me quedé a nada, brother Estás bien, pendejo A ver, Olmos No lo vayas a intentar No quiero que mueras ¿Te imaginas que nos morimos? No, 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 no No Ay, no Estás bien menso, men A ver, espérate A ver, espérate, crack A ver Con paciencia Y con Ok No, 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 no No Ah, me pechula Eh, si tenías más medkits Envidioso No, aquí Allá arriba había Donde nos subimos Ok A ver Creo que por este Bueno, es lo mismo, ¿no? De cualquier lado A ver Está difícil, bro Ufas Eh, pero No, no No, no, no Olmos No Estás bien, pendejo No manches Pues GG, crack Creo que no se fue de crack No, no, no No, no, no I can never ever find the right word Just And there's no way this is real life There's no telling you're the right girl So I can only say that it feels right It feels right It feels right I can only say that it feels right It feels right It feels right I can only say that it feels right It's alright, it's alright, it's alright I'm just going with the gut, never had a doubt, felt like this is just a must Put me in perspective, I'm the deepest in the cut Everybody tune in here, this is just for us now We know I ain't ballin' yet, hoes wanna holler Oh no, I don't call them back, girl, let me see Oh hold it down, we gon' have a blast Cause I just wanna know what you gonna do with all of that I ain't gotta say a word, I know what's up You can have it all, watch me whip it up I'll admit it, you got me feelin' hella love Even when it's goin' down, know that we gon' live it off Young shot caller, always been a baller Know that you the one, I can feel it in my heart Yeah, I won't stop y'all, let me go and come harder I can see you and I, way beyond the stars, girl I can never ever find the right words And there's no way this is real life There's no tellin' you're the right girl So I can only say that it feels right 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!